¡Hey amigos! ¿Qué tal? Yo soy Sinue y me estoy preparando para ir a tocar a una secundaria. A los chicos de esta escuela les están enseñando diferentes actividades artísticas, como lo es la danza, les enseñaron también música folclórica, yo les voy a enseñar un poco de lo que es la música como tal, actual, de un artista independiente. Va a ser interesante porque yo fui a esta escuela secundaria. Vamos a ver cómo responden con las canciones de Sinue. ¡Vamos! Yo asistí a esta escuela. Es curioso, no sé si las actividades ya terminaron, pero hay poca gente ahorita. A lo mejor ya están todos en el auditorio. Y aquí vemos el equipo de DJ Crazy. ¡Vamos! 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 Más amanecer, dime que no me aconsejo, me aconsejo más para nadie, para mí que tengo que ser, para ser más para nadie, y qué tal para ti, a ti lo que me quedó. Más amanecer, dime que no me aconsejo, 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 me aconsejo y ya estamos de regreso en el estudio se acercaron y me pidieron un par de fotos estuvo interesante porque no sólo me presenté yo vaya el festival era como tal de la secundaria bailaron canciones de vaselina y tocaron música de folclore latinoamericano un chico hizo un tributo a una freddie mercury y otro a michael jackson y el ayu walkie y después yo canté un par de canciones amigos soy 19 y gracias por ver mi vídeo denle like y suscribanse nos vemos